Esloras, vas a ver barcos, auspicia los que saben Náutica Recalada, confianza y calidad Baterías Detroit, desde 1952 junto a la Náutica Argentina Hola, ¿qué tal? En este segmento les quiero hablar del mantenimiento preventivo de los motores fuera de bordo Daniel, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora del mejor mantenimiento preventivo de un motor fuera de bordo? Primero, hay que tener en cuenta que no tiene que pasar las 100 horas entre un service y el otro Porque se recomienda que a las 100 horas el aceite de pata se degrada, el aceite del motor se degrada Si es un dos tiempos, habría que chequear los filtros, el aceite de pata, las bujías Y bueno, eso hace que si lo pasas a las 100 horas, puede empezar a confallar A las 100 horas tenés que reemplazar aceite de pata, aceite de motor si es un cuatro tiempos Bujías, filtro de combustible, chequear todo lo que es línea de combustible Y chequear el pre-filtro Cómo está, si está muy contaminado con agua o no Si no está contaminado con agua, dura 300 horas el pre-filtro El pre-filtro es un filtro que va entre el motor y el tanque de combustible Claro, en la línea de combustible entre el motor y el tanque de combustible Que es un separador de agua, todo el combustible que se contamine con agua, ese filtro lo va a separar En cuanto al aceite, que hay un mito también en la náutica del aceite Que hay que poner el aceite de la marca del motor, ¿eso es así? Yo recomiendo aceite, marca de aceite de motores Casi todas las marcas traen su aceite Y es lo recomendable porque ya está probado en fábrica Son todos confiables Si vos no conseguís en ese momento, tenés que agregar un poco Y no conseguís en ese momento el de la marca Que cumpla con las especificaciones del original ya es suficiente Otra cosa muy importante a la hora del service es controlar la hélice Si vemos que la hélice tiene muchos golpes o le faltan pedazos Hay que sacarla y llevarla a un reparador O si está muy dañada, cambiarla por una nueva ¿Cuál es el mito que existe entre la hélice de acero inoxidable y la hélice de aluminio Para lo que puede dañar la pata? Con lo que más sufre la pata obviamente que es con la hélice de acero ¿Por qué? Porque es más duro el material y se cede menos Entonces el golpe va a cimbronar en la pata más que nada Cuando vos tenés una hélice de acero Tiende a doblarse más el pétalo de la hélice Y absorbe todo lo que sería el fuerte golpe para no dañar la pata ¿Qué pasa si el testigo de agua deja de tirar agua justamente? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que hay que hacer? El fuera de borda refrigera por la pata Tiene una rejilla que es donde toma agua la bomba de agua Y sube todo el sistema de refrigeración al motor Lo enfría y después tiene un testigo que te avisa que esa agua está circulando Está a la salida de la carcasa en un costado Tira agua siempre hacia el río Puede pasar dos cosas Si el testigo no tira pero el motor no emite ninguna falla Puede ser que el testigo esté tapado Que esté refrigerando Pero esté tapado porque si alguna vez se varó o algo Juntó un poco de basura y el testigo se tapó ¿El testigo se tapa qué? ¿La entrada o la salida? La salida Donde vemos nosotros el chorrito de agua Si eso está tapado Con algo punzante muy suave El mismo usuario lo puede hacer Que es destaparlo Y ver si empieza a tirar el chorrito Si no es así Es porque se dañó el sistema de refrigeración La bomba de agua, etc. En ese caso Le va a tocar una alarma Y automáticamente tiene que volver a puerto regulando Y llamar al mecánico Y para finalizar Recomendamos hacer el service cada 100 horas Para alargar la vida útil del motor Y evitar roturas a futuro Auspició este segmento Náutica recalada Confianza y calidad Baterías Detroit Desde 1952 Junto a la Náutica Argentina Signa ¡Gracias! ¡Gracias!